Música Amé tus ojos, Padre, para saber mirar Si miro con tus ojos jamás podré pecar Amé tus labios, Madre, para poder rezar Si rezo con tus labios, Jesús me escuchará Amé tu lengua, Madre, grande comandante Es tu lengua patena de gracia y santidad Amé tus manos, Madre, que quiero trabajar Entonces mi trabajo vendrá una eternidad Amé tu manto, Madre, que cubra mi maldad Cubierta con tu manto, al cielo hay de llevar Amé tu cielo, Madre, para poder gozar Amé tu manto, Madre, que cubra mi mal Amé tu manto, Madre, para poder amar Es hacer mi dicha por una eternidad Amé tu manto, Madre, que je pregunto Amé tu manto, Madre, que cae con tus labios... Gracias.